Este sector es auspiciado por Tramontina, la energía del hogar. Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Y le tenemos un consejo, nunca dejes de intentar, pues el éxito casi nunca viene en el primer intento. Por favor, acompáñenme a conocer los datos del tiempo para mañana. Nos vamos hasta La Paz. La mínima será de 3 grados y la máxima que antes estará los 12. En Cochabamba, la mínima será de 13 grados y la máxima llegará a los 25. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. En Santa Cruz, la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 33 con un cielo totalmente nublado. Vamos a conocer las temperaturas en otros puntos del país. Nos vamos hasta Potosí, la mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará a los 13. En Oruro, la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 17. En Chukisaca, la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará a los 20. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas. Vamos a ver en el resto del país, acompáñenme a la tercera sección. En Pando, la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 29. En Beni, la mínima será de 23 grados y la máxima llegará a los 32. En Tarija, la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará a los 24. En los tres departamentos habrán tormentas eléctricas. Amigos, le tenemos un buen consejo. Materiales eléctricos Tramontina son diferentes líneas de productos que tienen más resistencia y practicidad, con diseños modernos que se adaptan de acuerdo a sus necesidades. Tramontina, la energía del hogar. Además, amigos, recordarles que vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. Este sector fue auspiciado por Tramontina, la energía del hogar.